Mi mente desemboca fuera de la realidad Tengo experiencia en el camino, pero me encuentro perdido Necesito de tu sala pa' poder volar En cabina, DJ Tejo Como si fuera ayer Y aunque pase de lo bueno a lo malo, no me deja de vencer Tengo experiencia en el camino, pero me encuentro perdido Necesito de tu sala pa' poder volar Y volar Quiero sentirte cerca de un segundo más En el olvido no quiero pensar Y volar Sentir que mi alma vuelva a palpitar A un sueño que está Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Volar tan alto que quede la luna atrás Y yo siento que muero Si ya no te tengo No quiero soñar Recuerdo tus manos, mi ángel, como si fuera yo Y aunque me haces de lo bueno a lo malo No me dejas de vencer Tengo experiencia en el camino, pero me encuentro perdido Necesito de tus alas pa' poder volar Y volar Quiero sentirte cerca de un segundo más En el olvido no quiero pensar Y volar Sentir que mi alma vuelva a palpitar A un sueño que está Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!